El ESMAD en Bogotá Cambiarla para mejorarla Como conversábamos hace unas semanas 60 años de conflicto armado Dejaron una policía muy militarizada Que tiene toda suerte de protocolos y demás Pero yo creo que aquí realmente hay una reforma profunda De transformación de la policía Para que sea una policía más civilista, más garantista Con mejor reclutamiento Las personas que ingresan También con mejores oportunidades de ascenso Es increíble la cantidad de Personas que entran a la policía Y no tienen ninguna posibilidad de ascender De manera que yo sí creo que un tema pendiente Del país Es lograr hacer una reforma De la policía que la fortalezca Como una policía civilista, ciudadana Garantista Y esa es sin duda una tarea que tendrá que acometer El gobierno nacional Pero la Unión Pública Alcaldesa Ve a veces cierta confrontación Entre usted Y la misma policía ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que ocurre? No, con la policía no Con la violación de derechos humanos Que hacen algunos miembros de la policía Tú has visto Human Rights Watch La CIDH Los mismos organismos Nacionales La cantidad de abusos Así como ha habido vandalismo De algunos manifestantes También es evidente que ha habido Abusos y violaciones De los derechos humanos Por parte de algunos miembros del ESMAD Ayer en SUA Tres miembros del ESMAD Fueron suspendidos Porque agredieron A varios jóvenes Y a tres periodistas Eso es inaceptable En cualquier democracia De manera que Con la policía Hay que trabajar Para mejorar la seguridad ciudadana Sin duda Pero cualquier violación De derechos humanos Cualquier abuso de autoridad Por supuesto Tiene que ser denunciado Y sancionado Como se hizo el día de ayer Suspendiendo inmediatamente A esos miembros del ESMAD Iniciando un proceso de sanción Porque cualquier democracia Que se respete Tiene que proteger A sus ciudadanos Y actuar bajo la ley No abusando de la ley Y violando los derechos humanos Ese es un Tema que ha surgido Con mucha crudeza En este paro nacional Porque es evidente Que así como ha habido Vandalismo y abuso De algunos ciudadanos Y manifestantes También ha habido Abusos de derechos humanos Del ESMAD Y ambas cosas Deben ser sancionadas Por la fiscalía Y por las autoridades Ahora, señora alcaldesa Mire, ¿a qué se debe Ese distanciamiento Que ha ocurrido En las últimas horas Entre usted Y el centro democrático Al uribismo? No, no creo que sea Un distanciamiento Yo nunca pues he sido Especialmente cercana Al uribismo Simplemente He reiterado Un llamado La verdad Porque lo que Está pasando En las últimas semanas Sobre todo Que hemos visto Ese deterioro En algunos puntos De la ciudad El grueso de la ciudad Puede trabajar Movilizarse Pero hay ciertos focos En Usme En Suba Donde hay una radicalización Porque ambos extremos De la política El uribismo Insiste en Estigmatizar a toda la juventud Como terrorista Decir que lo que Se necesita Pues es Simplemente Desconocer Las causas sociales Que como tú bien decías Al principio Aquí hay pobreza Hay desempleo La razón Del descontento social Es legítima Y lo que tenemos Que producir Es reformas Y oportunidades Concretas De empleo De educación De emprendimiento Para salir adelante Pero por otro lado También desde el petrismo Hay cierta radicalización De muchos jóvenes Que terminan Cometiendo violencia Por eso mi llamado Y a mí Y lo quiero reiterar Es desde la alcaldía Seguiremos trabajando En generar empleo Oportunidades Educación Construir la primera línea Del metro Sacar adelante la segunda Sacar adelante colegios Parques Oportunidades Trabajar de la mano Con los empresarios Para generar empleo Pero lo que sí le pedimos A el uribismo Y al petrismo Es que adelante En su campaña De una manera serena Sin radicalizaciones Que terminen Motivando Incitando Más tensión Y más violencia En nuestra ciudad ¿Y por qué Señora alcaldesa Señora alcaldesa Está Digamos Ese choque De opiniones Con la derecha Derecha Del uribismo Y con la izquierda De la Colombia Humana El doctor Petro Pues porque Lo que hemos visto Es que hay una Gran radicalización De los unos Y los otros Entonces para los unos Los jóvenes Son terroristas Para los otros Toda la policía Es asesina Y en esa tensión Generan una radicalización Que termina produciendo O abusos De algunos miembros De algunos miembros Del ESMAD O violencia Y vandalismo De algunos jóvenes De manera tal que Ya miren Esto no es nuevo En la historia De Colombia La radicalización Política Y el extremismo Político Terminaban violencia Hace 60 años Eran liberales Contra conservadores No puede ser Que ahora va a ser Pues uribismo Contra petrismo Y que así nos va a tener Un año de campaña Este país Necesita salir adelante Bogotá y Colombia Están pasando Por una gran crisis social Una gran crisis económica Una gran crisis de pandemia No puede ser Que ahora la campaña Pues va a ser peor Que la pandemia Un poquito de mesura Nosotros trabajamos Todos los días Para generar educación Empleo Oportunidades Salvar empresas Generar empleo Y el empresariado También Para que los políticos Lo único que tienen que aportar Es un poquito de mesura Para llevar su campaña Creo que Todos podemos contribuir A que la ciudad Y el país Salgan adelante De esta muy difícil Situación que ha generado La pandemia Mi pregunta final Señora alcaldesa A fin de año Como usted ya lo sabe Va a haber elecciones Para jóvenes Entre los 14 Y los 28 años Dicen Hay versiones Hay rumores Que usted estaría pensando En promover Una séptima papeleta ¿Eso es cierto? Hoy justamente Yamit Estuve reunida Con el registrador Porque yo sí creo Que la elección De los consejos De juventud Es una muy buena oportunidad Para que los jóvenes Canalicen Sus demandas Sus propuestas Su representatividad Su deseo De participar En lo público A través de esa elección Esa elección Será en noviembre Y Muchas mesas De diálogo De los jóvenes No yo De los jóvenes Pues están buscando Maneras De expresarse De manifestar Sus agendas Sus propios temas Los jóvenes Tienen temas Ambientales Tienen temas De reforma política Tienen temas De reforma La policía Sin duda Tienen temas De educación De empleo De manera que yo sí creo Que lo que propongan Los jóvenes Para fortalecer El proceso De los consejos De juventud Y para sacarlo adelante Para hacer conocer Su voz Y sus propuestas Pues de mi parte Bienvenida Como te digo Esta mañana Estuvimos reunidos Con el registrador Porque queremos Lanzar una gran campaña Invitar Socializar Hacer pedagogía Para que ese se vuelva Un canal De expresión Y de representación Política De nuestros jóvenes Muy importante Pero si es algo así Como la séptima papeleta O no No La elección De los consejos De juventud Es una institución Hay jóvenes Que quisieran Usar esa ocasión Para validar Sus agendas Y hacer propuestas Ya veremos Digamos Ellos mismos Como lo proponen Para lo que los jóvenes Propongan Para hacer valor Su voz Y su propuesta Yo estaré siempre Dispuesta A escucharlos Y a facilitar Los canales De representación Y expresión Pacífica Y con energía De nuestros jóvenes Pero siempre pacífica Señora alcaldesa Doctora Claudia López Muchísimas gracias Por haber aceptado Su invitación Un abrazo Muchas gracias a todos Y a Bogotá Gracias Estamos pasando Por una época difícil Pero vamos a salir adelante Muchas gracias a todos Así es Sí señora Y a ustedes Televidentes Los invitamos A continuar aquí En Noticentro 1CM En Noticentro 1CM